El barrio La Merced, el gobierno parroquial, ha adoquinado tres calies a un costo aproximado de 30 mil dólares. Cabe destacar que la comunidad ha colaborado con el alcantarillado fluvial y la mano de obra. Así es, son obras de mucha necesidad que necesitan la comunidad para poder cambiar su estilo de vida y en realidad tengan un buen vivir, como dice nuestro presidente y la constitución. Y nosotros estamos tratando de que la gente cambie su vida, porque adoquinar una calle se ve totalmente el cambio de vida de las personas. Yo lo que quiero recalcar aquí, que también la gente en vista de que necesitan ver un cambio, ellos han hecho un esfuerzo y la comunidad ha comprado la tubería para hacer el alcantarillado fluvial para nosotros poder adoquinar. O sea, aquí la comunidad es la que ha comprado los tubos, ha hecho el alcantarillado fluvial y nosotros hemos comprado el material, lo que es los adoquines, y ellos han puesto la mano de obra también para el adoquinar. Entonces aquí nos estamos ayudando el gobierno parroquial y la comunidad para poder avanzar con las obras, porque si nosotros nos ponemos a hacer trabajos por contrato, la mitad se lleva el contratista y no hubiésemos avanzado a adoquinar ni la mitad de la calle. Nosotros estamos con una inversión de 35 mil dólares en tres transversales como estas, y en la calle Joaquín Mancheno de Tambillo Viejo, que también ahí son bordillos y adoquinados. Así que yo, al menos como representante de la parroquia, me siento muy halagada con los moradores de los diferentes barrios, porque son personas que también colaboran, que también están pendientes en que ellos quieren ese cambio y están poniendo una contraparte. Y eso es bueno, porque ellos se van a empoderar de la obra, la van a cuidar, porque en sí les ha costado también su dinero. Entonces, así hemos venido trabajando con congestión y lo vamos a seguir trabajando para poder avanzar, porque este problema de vialidad es bastante grande en la parroquia, pero hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir trabajando con los diferentes barrios en lo que es vialidad. Soy moradora de aquí, de esta calle E4, en la cual nos hemos puesto de acuerdo para poder adoquinar con nuestros vecinos y hemos tenido la colaboración de todos y la señora Ruth, como presidenta de la Junta Parroquial, nos ha brindado su colaboración con el adoquinado y hemos culminado. Y esperamos de que la señora presidenta, que es de nuestra parroquia, siga ayudando para las demás calles, porque no solamente hay aquí la E4, hay algunas transversales y todavía nos faltan algunas calles, y que nos siga ayudando, porque ella sí ha trabajado por la parroquia. Pero ha sido importante también la colaboración de ustedes, ¿no? Claro, nuestra colaboración, ya le digo que nosotros hemos puesto, hemos comprado los tubos para hacer el alcantarillado pluvial, hemos puesto la mano de obra para el adoquinado, hemos puesto la mano de obra para los bordillos, o sea que casi va mitad a mitad, veo yo así, de que nos han colaborado la mitad la Junta Parroquial y la mitad nuestros vecinos, ¿no? Porque nuestra calle tenemos 34 vecinos, con los 34 vecinos hemos aportado nuestro dinero y hemos culminado la obra.